¿Puede lo humano salvar lo humano o todo lo que toca lo destruye? Que la salvación no es un negocio. No podemos pretender en que salvación tiene que ver con el mercado, entonces no es para todos. ¿Tiene sentido la salvación de algunos si el costo es el infierno de los otros? No es.